¡Hola! ¡Buenos días, chicas y chicos! Hoy vamos a hacer este vlog de... perdona, quiero ir a comprar algo para mi mamá y mi papi, este, mi papá y mi mamá, perdón, nos escuchan muy infantiles, así que, a ver qué encontramos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Soy Gisela también. ¡Adiós! Aquí está el... de otoño, las flores, belleza de... aquí. Todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bienvenidos al Guayos. ¿Se ven a lo que va bien? Se me va bien. ¿Qué sé, chicos? Voy a buscar algo que sea cómodo y bonito para mi mamá. ¡Ay, me vas a caer! ¡Qué griñiga vengo, señor! Vamos a ver, ¿cómo corta por el frío? Vamos a buscar, a ver qué hay. Me voy a buscar con unos fonditos. ¿Cómo no me gusta? Aquí, mi mamá. Aquí, mi mamá. Yo también me gusta mucho comprar el frío de los frío. Unas patitas. Deja, la que se forma no es un frío. No, no es un frío. Y, mamá, es una, no es un frío. Este... Con... digo, son fondo. Este con un negrito Me gusta, me gusta Vamos a ver que escojo Yo creo que le voy a llevar uno de estos Este es L Vamos a comprarle un mediano En los títulos para 6 Chicos, esos están bonitos Y como no hay en mediano Mediano en este En negro, digo en blanco Vamos a ver si encontramos uno Uno de estos chiquitos Ya, uno de estos Le voy a llevar uno entero y uno así Bueno, después les grabo más Me gusta su tela, me gusta Esta me voy a llevar Ahorita que viene el frío Esta me voy a llevar Ok, señorita Chicos y chicos, aquí estoy con mi hermana Viola, ¿usted? No, es una niña muy humana Bueno, aquí está todo lo de hombre Aquí puse no traje con esto Pero en lugar de mandar una Bonita Playera Para un No, es una niña muy humana Acá La L Miren, qué bonitas Estos son bonitos Estos de manga larga me gustan a papá Bueno, pues aquí ya estamos Y ya este Estamos viendo a ver qué Se puede Y Ana Qué bonitos 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 Ah no, pero aquí tienen todo lo de la Barbie Así que si estoy aquí Y llevo mis cositas franjas Ok Todo está muy bien Este es mío Ah Vean qué belleza de flores Hermosas flores Aquí viene el DJ Y aquí hay de todo Todo un poco Y ya está Ya está el surqui-turqui Qué bello De que ya va a ser El día del guajolote El día de gracia Y todo Muy bello Vamos a ver si encontramos algo por acá Vean Y aquí encontrando estas hermosuras Juguetes Hay de todo Y que encuentro estas hermosas orquídeas Preciosas que están Vean 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 De todo tipo También Chicos Y aquí es Besona Hay hasta sombra Me gusta Vean Chicas y chicos Ya regresé De De Walmart Lo que encontré Fue estas Este Hermosas playeras Bueno Playeras así Calientitas Como para ahorita Para el frío Para mi papá Estas calcetitas Para mi Para mi mamá Este fondo Este fondo Si se lo compré Bueno Talla mediana No había Del Del que va arriba Pero pues ni modo Eso lo voy a Lo voy a Este Lo voy a comprar Después Y estas Estas son como Unas fajitas Que Fajas Para que Este Vayan El Arriba Del estómago Esto también Me gustó mucho Y Que otra cosa Compré Este es como Un tipo Suetercito Bien Bien Ay perdón Este vean Este es como Para que Para que Así Este Perdón Si ven Mi tiradero Ahí Este Es este Es un sueter Así bien bonito Bien bonito Muy bonito Está bien calientito Ahorita Para el frío Yo tengo aquí Mis cajas Ahorita las voy a Acomodar bien Así es Chicas y chicos Este Espero que todos Estén bien Este es el Ay el Que se vea Es la alarma Que le tuve que quitar Porque chilla bien feo Entonces ahorita La voy a poner Este Es lo que Compré Para mis papás A ver si Si puedo comprar Otras cosas Pero este Después Después subiré Otro Otro blog De eso Cuídense mucho Y Bendiciones Espero que tengan Un bonito día Órale Bye Bye Chau